¿Qué estás haciendo vos? ¿Vas a hacer café, va? No, la mando a la casa y a tu tío, ¿ves? ¿Por qué? No hay nada vos, vengo algo así como... Como... No sé si decirte enojada vos, decepcionada de que... Ay, que la gente tan... Hay gente tan tonta en este mundo que yo no sé por qué Dios manda a la gente tan tonta, la verdad. ¿Y por qué venís tratando a la gente vos? Bueno, no todo vos, porque hay... Hay personas que sí son, mira, así como yo, así como personas interesantes. Pero mira, ahí está un señor de esos que venden verduras. Y diciéndome que es mi amor, que chula, que no sé qué, que yo sí me la llevo a vivir a mi casa y... Te puedes imaginar... Bueno, te puedes imaginar yo como una persona así, ni al caso. ¿Qué tiene? O sea, si son trabajadores. Ay, sí, pero no están como... como te dije, no sé, como te quise ver. Ah, sí, cabrón. O sea, no deporte, antes de que empiece el... No deporte, sino que... Yo no voy a entrar con cualquier persona, pues, nunca encontré a una persona interesante. ¿Qué pasó? Que les dicen ahí que es un verdurero. ¿Un verdurero? ¿Un verdurero se le enamoró y por eso viene bravo? Es que decepcionada porque nunca yo... Algo o alguien que me... Que de veramente, pues, sea como yo, lo quiero, como... Y un verdurero que es muy bajo, muy bajo nivel. Demasiado bajísimo. O sea, yo estoy aquí y él está por aquí. Pero bueno, de todas maneras, algún día me va a mandar el rechorro, está jodido. Lo debería de arreglar, mira. Ah, sí, eso vamos a decir. Este... Eso te quería contar nada más. Ajá. Bueno. Es que a veces la gente yo no sé por qué es así. Yo sé por qué la gente es así. Hay personas como conformistas, pero... No va conmigo eso. Sí, yo no sé por qué hay personas que hay como que incriminan a la demás gente. Sí. No, yo no es por... Bueno, yo no me considero esas personas, pero... No, yo estoy siendo boja. Pero simplemente es que... Las otras personas. Sí, las otras. Sí, las otras personas. Es que como que no lo ven a uno diferente a ellos y ellos quieren como... Sí, lo que pasa es que... Se creen superiores quizás a uno y por eso tienen la iniciativa de hablarle a uno. O sea, no logran ver lo que es uno. Para ver, pues, pues, pues. Ustedes no lo van a ver. Voy a ir a la cocina a comer algo. Va, pues. Y para comer es buena. Y para... Y para criticar a la gente también. Es que, o sea, no sé qué es el que cree. Porque él quiere que todos estén al nivel de... Y yo no sé cuál es el nivel de ella, la verdad. No, yo tampoco, pero... Y en realidad tu hermana. Pero igual, este, lo que yo te quería decir, amor, es que después que desayunes voy a ir a comprar unas cosas, pa. Pero antes de eso voy a esperar al mecánico porque quiero arreglar la moto. Porque si has escuchado qué feo le hace, ¿verdad? Sí, este, ahora lo va a venir. Sí, ya le dije yo. Dijo que iba a ir a ver qué pasaba porque... Yo digo, no, vete que no me arranca, le doy el eje bien feo. ¿Cómo le hace? ¿Ah? ¿Usa algún ruido? Este... ¿Algo así le hace? Ah, bien, raca, traca, traca, algo así de la matraca. Bien raro le hace, o sea, como que andan piedras adentro. Tal vez alguien se había venido al motor o al escape. Es que yo creo que en el motor hay que haber músicos que le hagan sonar bien, pero algunos se le habrán arruinado. No sé qué tiene, yo como no soy mecánico, pues sí, voy a ver si viene porque necesito... No le dieron a dar un mensaje que se apure, pues usted va a salir. Sí, eso sí, voy a ver si viene. Ahora está, dijo que iba a venir a morir. No sé. Buenas. Concerrada, que se está. Buenas. Buenas. Ahí está, dice. ¿Vaya a entender? Sí, yo pensé que me iba a venir. ¿Qué hay, pues? Este, fíjese que... La estaba esperando porque no he podido salir en la moto usted. Ah, no, hombre. ¿Y qué es lo que le pasó, pues? Es que fíjese que no me enciende, pero cuando todavía me encendía, la onda del motor le hacía así, bien raro le hacía. Y también no me agarre los frenos, pero yo digo es para que están desgastados ya los del disco. Mira cómo está aquí, ve. No, hombre. ¿Ah? No, hombre. Eso así es, el disco así es. Ah, así es. No se ha desgastado porque mira aquí con filo. Lo que se desgasta son las pastillas que lleva ahí adentro, de ese volado rojo que lleva ahí. Ah, acetaminofén quizás. Eso es bueno para todo, ¿verdad? No, pero así se llaman. Ah, lo que es. Ajá. Hay que estarla revisando seguido porque acuérdese que como uno... Depende hasta donde vaya, ¿verdad? Ajá. Los bolados se van desgastando. Pero si no... Aquí este volado es bien feo, le hacía de verdad, fíjese. Miren, yo la verdad por hacerle el favor vine solo a verla porque ahí he dejado todo. Ah, entonces no me la va a arreglar. Bien, se la voy a arreglar pero solo quería ver lo que más o menos le pasaba para... Y este volado aquí, ¿por qué? Mire, aquí quizás usted la golpeó. No. Se le ha caído o algo. No, yo pues sepa. Porque esto sí está mal. Ah, solo que quizás aquel amigo que le apreste y le haga botado. A lo mejor porque esto significa que se le está saliendo el aceite del motor. Sí, y eso sí, a peligro bastante va porque acuérdese que es lo importante. Sí, es una ape bien quizás porque mira, ah, me la quebró de aquí, mire. No, ahí no se la ha quebrado, ahí quizás aquí se la topó al escape. Ah, sí, ¿por qué? Sí, a lo de hace poquito se la cambié y ya la anda jodida. No le estoy diciendo para un amigo que le apreste, creo que se cayó porque a los días lo vi todo raleado yo de aquí como que era pescado. Yo ya creo que usted no se dio cuenta, Magal. No, no me di cuenta. Eh, pero sí, se la voy a arreglar, eh. Aquí, mire, usted dice, le mete la llave, va. Ajá, pero no. Le baja esto, va. Ajá, ajá. Y después le da aquí, va. Ajá. Vaya, ahí no le arranca. No. ¿Y cómo le hace? Ahí. Ah, cuando está encendiendo, le hace... Toco, 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 toco. No, no, así como cuando alguien tiene algo en la garganta. Ajá, ya. Ajá. Entonces, mire, aquí puede ser algo. Ajá. O bien es que a la batería le hace falta líquido o es la bujilla. En esas dos cosas están. Así que yo voy a traer las dos cosas y, por ejemplo, cambio esto y funciona. Este no, yo le voy a traer eso ahorita y usted sigue revisándola porque... Espere, voy a llamar a alguien que venga para que usted le diga qué es lo que necesita. Ajá. Y yo de un solo lo traigo para no estar... Ah, va. Aquí lo voy a esperar. Este, este agua le va a echar. No, es un líquido especial. ¿A dónde lo compro? Es en los carguas que a veces venden o ya en los talleres. Ajá. Como dos dólares cuesta. Ajá, va. ¿Y qué más pedimos? Lubricante para batería. Ah, y la bujilla. La bujilla. Ajá. Va. Este, espere, ¿ya voy a venir? Va, está bien. Bueno. ¿Qué pasó, ma? Mira, este, crees que puede ir a ver allá donde está la moto que para que te esté diciendo el mecánico que es lo que necesita. Amor, pero yo no sé de eso. Por eso te va a estar diciendo y yo voy a ir allá a comprar los repuestos. Amor, pero... Imagínate que la moto, yo no sabía que la moto necesitaba lubricante. ¿Y yo peor? ¿Cómo? Para que deslice quizá la energía, eh. Sí, amor, pero yo tengo que hacer el almuerzo. Yo no puedo estar allá cuidándolo. Porque yo solo le digo dos cosas y yo creo que esa moto necesita más cosas y va a estar yendo, yendo. Sí, amor, pero yo tengo que hacer el almuerzo y más que usted, rápido le da hambre. Este, yo voy a acomodar un poco. Vale. ¿Estás bien ocupada? Sí, mira, ¿y vos qué vas a hacer? Pues, no, y ver quién, qué te podía ayudar a venir. Ah, qué bueno que viniste. Mira, te quería pedir un favor a ver si podés. ¿De qué? De ir a atender a los muchachos que está allá afuera y si él te dice que necesita algo, le envías unos mensajes a Samir. ¿El mecánico ese? Sí, él, o sea, que la moto no sirve, entonces se la va a arreglar, pero necesita repuestos. Pero no me voy a quedar hablando ahí con él ni nada, o... Él te va a decir qué es lo que tiene la moto y si te dice que le hace falta un repuesto más, le decís a él que lo traiga. ¿Te cuesta hacer eso? No, 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 ni te voy a ir. Listo. Eh, buenas. Buenas. Y está bastante complicada la situación porque puede hacer que también no encienda con esto, sino solo a patadas. Y a veces estas cosas se ahogan y entonces cuesta más. Bueno, ustedes sabrán, ¿verdad? Sí. Sí, tiene pinta como que... Pues se le ve así como la vestimenta de mecánicos que se le echa de ver, ¿no? Ah, sí. Es que desde que tengo pues 11 años mi papá me enseñó bastante a eso y ya ahorita ya tengo 21 y... No le pongo enseñando otra cosa mejor. No, pero... Pero bueno, solamente esas dos cosas eran los... Sí, por el momento sí, pero como le digo, hay que intentar de todo porque... Miren, ahorita ya va a ver, esta cosa no enciende, miren. Tiene la llave, se la metemos, ve. Bueno, yo como le digo, no sé esas cosas, pero solo dígame exactamente qué necesita, que tengo muchas cosas que ir a hacer allá. Por favor, rápido. Vaya, dígale a él que si no me funcionan esas dos cosas, que lo mejor va a ser que me la lleve para el taller, dígale. Si él está dispuesto también a... ¿Por qué no se la llevo antes? ¿Por qué no le dijo a él que anda estaba aquí? No, lo que pasa es que para esto tengo que llamarle a un chero que es viajero. Pues le hubiera llamado estando él aquí, le hubiera dicho, mirá, después vas a traer las dos cosas y yo me las llevo para el taller, allá le arreglo. Por cierto, muchachos, disculpe que le vaya a decir estas cosas, pero qué bonito le queda el vestido. La verdad que usted es una persona muy bonita. Gracias, ya me lo han dicho. Muchas personas, la verdad. Qué bien, pero de verdad se lo digo, sin ninguna mentira, a ese vestido le queda espectacular. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Y creo que no es necesario agradecerle porque ya muchos me lo han dicho, entonces ya lo sé. Y disculpe, no sea tan atrevido. ¿Qué pasa? Que me está diciendo que el vestido, que este está bien bonita y que no sé qué. Invitándome hasta salir, imagínate yo cómo voy a salir con él. No, es que la verdad no está a tu altura. Obvio que no está a mi altura, solo imagínate. Ya te imaginas yo con él saliendo y no, Dios me guarde, jamás. No, espérame, no. Vos no estás a la altura de... O sea, imagínate, usted cómo usted le está diciendo a ella algo. No, yo... La verdad, la verdad sí tiene razón. Usted, la verdad, tiene valor de decirle las cosas. Imagínense ella, no hace nada. Solo anda criticando a la gente. Que por cómo se viste, por cómo se peina, por cómo camina. Que si se levanta tarde, si se levanta temprano. O sea, y ella, que no le ofrece nada a la sociedad. Tiene razón. Y eso lo paga... Ay, disculpe, señorita, que yo le doy todo respeto. No, no se preocupe ya. Le doy la pinta a usted de rascuache, pero ella no sabe lo que usted en realidad es. Ya ve. Usted tampoco sabe lo que soy yo, así que no hable. Que no sea metiche, por no decirle otra palabra. Yo le estaba diciendo a él que no sea tan atrevido. Porque sé lo que él le digo que no está a la altura. Y me veo bonita, pues, gracias por decirlo. Y hasta ahí. No, pero disculpe, muchacha, ya nos altere. Yo ya... Sí. Entonces, ¿va a conseguir lo que le dijo? Este, no, mujer, se la voy a llevar porque... Es mejor, es mejor. Es mejor, sí, que trabaje en su tallercito y así. Ay, déjela. Ella no sabe lo que habla. Sí, no sabe lo que habla. Este, pues, sí, entonces, se la llevo si quiere. Este, si quiere, pues, yo le puedo llamar al... Ahí lo dejo, oiga. Salud. Salud. Lástima, va bien bonita, pero... No, pero la boca y Dios. Es una vívera ponzoñosa. Pero igual no le ponga cuidado a usted. Entonces, este... Llámenle entonces al viajero porque necesito... Es chile de día, hermano. Sí, hermano. ¿Y qué pasó, pero usted no piensa como... Como recuperar su vida, o sea... ¿Usted quiere tirarse la desgracia siempre o qué? Yo lo que quiero es recuperar a mi ex. Ahí recordaría mi vida, entonces. El reacíble no está él, todo. Que usted quiera andar con él y todo, pero... Este... O sea, no sé, puede hacer algo malo. Buscar a otra persona. ¿Qué onda, hermano? ¿Qué, bro, loco? Buenos días. ¿Qué? Bueno... No quiero ir a ningún lado, no quiero conocer a nadie. ¿A quién? A la ex. A la... A la ex te vas a recuperar. Pues sí. Ay, qué bicho, mapo. Papito, ¿a usted qué le dijeron que iba a hacer cuando nació? No, 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 ni había, ni... ¿Ves? Ahí está lo malo. No, ¿qué te le dijeron? Sí. Lo maté para arriba y si vuelve el murciélago, y si salta el sapo, le digo. ¿Y saltó? Salto al malo. Brincoito, viejo, mujeres hay por montones. Mire, y su ex ni lo valoró. ¿Sabe con quién anda hoy? Con el de la ferretería. Ah, vive, compadre. Sí, así es. Ah, pero yo sé que ya va a querer volver, ya vas a ver. No, no creo yo. Bien, va a querer volver. Hola, gente. Qué montón de palos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Más o menos. ¿Y usted? Bien. Ya vio cuántos palos tiene este árbol. Ah, sí. Sí, porque este palo tiene árbol. Nada, es que una cierta persona por ahí que decidió marcharse de mi vida. Y ya no tuvimos nada que ver. Pero no estás hablando de la muchacha con la que andabas, José. Sí, con ella. Pero... Pero al parecer yo ya no importo en la vida de ella. O sea, vos ya no le importas a ella. Y entonces significa que estás libre de poder buscarte a alguien mejor que ella en todos los sentidos. Pero es que yo con ella me sentía bien. Y ahora qué. ¿Y cómo es otra persona igual que ella? Pero usted puede llegar a sentir mejor con otra persona. Imagínate salir al parque, no sé, con alguien que esté dispuesta a todo por vos. Ya no es nada igual. Ya es mentira que va a ser mejor. Pero puede ser mejor, mira vos, tú bien bonito, bien lindo, bien... Yo me fijaba cómo eras con ella, atento y todo, pero puedes darle algo mejor a esa persona. Y te pueden llegar a valorar mejor de lo que ella te valora. Sí, pero ahorita no estoy interesado en querer conocer a nadie. Ahorita, de todas maneras, así... Solo date la oportunidad de ver a alguien más. A veces uno tiene enfrente a las personas y no las logra... Ni modo, hay otra... Tal vez más adelante me dan ganas de conocer a alguien más, pero ahorita... Bueno, yo... Ahorita nada. Me voy y pensalo bien y la verdad es que... A veces uno tiene así, a la par a las personas. Sí, cabrón. Bueno, que te vea bien. Salud muchachos. Salud. ¿A usted qué le pasa de verdad? Yo nada le dije pues. No, pero ¿Usted es o se hace? ¿Usted piensa que en la vida no brilla? Mire, hasta los silbadores tienen esto para tirar. Ay, no. ¿Y usted? Mire, la verdad es que usted, compadre. Usted mejor busque un río que vaya con Creciente y dejes ir. Que se lo trague el mar.